Bueno, hola a todos, que tal, como están, bienvenidos, yo soy el señor youtube, aquí presente No, así que nada, únicamente Quiero hacerle un video a una persona de nombre Zazelandia Una persona que es gamer, que tiene críticas sobre videojuegos No, obviamente los comentarios de este video van a estar desactivados Lo único que quiero decirle a esta persona es que es bastante grosero He visto los videos de como humilla a la gente brutalmente He visto muchas cosas sobre este youtuber Y la verdad yo creo que, miren, diciendo francos, pues yo creo que no No tendría que ser así la forma en como se pueden hacer las cosas Yo simplemente digo lo siguiente a este chico Zazel Que tenga un poco más de respeto Está bien que dice que tiene mucho dinero, ok, está bien Yo no soy muy fanático de los videojuegos, pero sí digo una cosa y muy importante No me gusta ver a los demás youtubers sufrir porque igualito estamos para entretener a la gente O estamos para dar alguna crítica personal A lo mejor y no para entretener Pero sí lo estamos haciendo por otro motivo, por otra causa Así que yo aquí a este muchacho que se llama Zazel Si le pediría, pues, le pediría un poco de que tuviera compostura Que tuviera respeto Que tuviera, pues, ahora sí que Ahora sí que, como decimos aquí, esa vergüenza Ya que, por ejemplo, se mete incluso hasta con las familias de las personas Yo lo he visto Eso está mal, la verdad está mal Es cierto que tiene videos buenos Pero no se vale que hagan esto No se vale que uno venga y que Que se ponga a hablar así nada más porque así Y tú le das una crítica a él Y a él no le parece y te vota de donde sea No, ya, por ejemplo, hemos visto que Que, por ejemplo, yo he visto que Aquí en la plataforma de YouTube Los vota en Twitch En el espacio que sea No importa Es cierto que Que como digo yo Tiene, tiene videos bastante buenos Los tiene, los tiene Admiro a esta persona Zazel Zalandia Porque no cualquier persona Puede llegar al punto en el que está No quiero dar mucha información Solamente Es una crítica Positiva Yo lo veo así Pero no se vale Vale Y no se vale Que Que alguien llegue Y que te critique por algo Que Que no es O sea, no Es que no No se vale No se vale Eh Yo Le pediría a este chico Que si de verdad Ama lo que hace Ama los videojuegos Yo sé que no lo va a hacer Pero que pidiera una disculpa Porque La verdad Es que no No se vale No se vale Lo que está haciendo Y Y bueno Es Es una falta de respeto Para Para mucha gente Así que Yo de mi parte Que Que puedo decir Eh Lo conozco muy poco Pero si me he mirado Por ahí Hay muchos que dicen No No te suscribas A su canal Porque Porque te voy a insultar Porque te voy a humillar Puede ser que sí He visto La forma La prepotencia La falta de respeto Las críticas Malas Que da Este señor Vale Es español Eh Yo no tengo Nada en contra De él Únicamente Mi canal Es sobre esto Hacer críticas Videos de lo que sea Videos Entretenidos Pero esta es una Crítica Muy positiva Eh Para Para esta Esta persona Que se llama Sassel Sasselandia Tiene un canal Muy bueno La verdad Y Y Y bueno Yo Lo que puedo decir Aquí Es que Que no sea Tan así Tan 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 grosero Así que Como si él dice Yo como y vivo De youtube Y de ustedes Pues está bien Pero respeta A tu gente Eh Hazte valer Como ser humano Porque eso Eso no es Tener dignidad No es tener respeto Eh De mi parte Es todo Lo que yo voy a decir Y Espero que les haya gustado Este video Obviamente Ya lo dije Se van a bloquear Comentarios Porque no quiero Comentarios En este video Eh Pero No quiero faltarle Respecto A nadie O que lo hayan Tomado así Eh Tampoco Que 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 lo vean O que lo tomen Tan personal Tampoco Pero Pero bueno Ya está Así que Chicos Pues Nos vemos Y Gracias Por Por el video Hasta la próxima Tampoco